Envera Punto de Inclusión es un proyecto pionero en Madrid y Barcelona que promueve dar una segunda vida solidaria a las maletas extraviadas en aeropuertos promoviendo la economía circular. Lo que hacemos es un reciclaje solidario de estos objetos que se extravían a los cuales traemos aquí a Envera Punto de Inclusión donde se pone en la venta de una forma solidaria. Otro de los puntos claves de este proyecto, según ha explicado Ferrero, es crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. Nos permite también crear empleo para 11 personas con discapacidad de forma directa y una treintena de puestos de trabajo de forma indirecta. Según explica Lola, una de sus empleadas, una de las cosas que más curiosidad despierta a los visitantes es la historia de cada uno de los objetos. Mi labor aquí, la labor principal es informar a las personas que entren nuevas al punto de inclusión precisamente de que existe la asociación, del cometido de la asociación y, bueno, por supuesto, en segundo lugar, pues de las cosas que hay dentro de la tienda, pues contarles de dónde vienen, porque siempre desperta mucha curiosidad, lógicamente, que haya tanta variedad, y contarles eso de dónde vienen y la finalidad del dinero que dejen en la tienda comprando estos artículos. Aparte de este punto de venta, algunos objetos son donados a otras ONG en una red de alianzas que Envera ha creado y con la que también ayudan a familias vulnerables dentro y fuera de España, como Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz y Voluntarios por África, entre otras. Gracias.